¡Quítalo! ¡Quítalo! De clave al piso como Claude ¡Tábalo puto! ¡Tábalo puto! ¡Excelente! ¡Trabajo! ¡Uy, es lo putito! ¡Le voy a hacer los diapers! ¡Ni se enteró que le caí! ¡Quita, sucio! ¡Quita, eso! ¡Tábalo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Con las justas! ¡Muerto! ¡¡Oye! ¡Eso! ¡Vamos! ¿Ve? ¿Ve? ¡Hajajajaja! ¡No! Uy, no se como le matas, hijo de puta ¿Qué estás, hijo de puta? ¿Qué estás, da? Muerto 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 ¡Excelente! ¡Putos! Y el último de ese puto se mató, si cambia el escopete y no me pude matar Chúpalo Mámalo No, me faltó una bolita, es que es genial Yo salvo Por ya, y me hicieron merga ¡Oh, sí, les maté a todos! Soy un chuchas ¿Qué vas a hacer, puto? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¡Eso! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Y me mató una granada! ¿Qué vas a hacer, A? ¿No, el ultimate ¿Dónde está? No, ya se bajó Está… Ah, ya le vi, le vi Va para la casa principal ¡Jejeje! Ya, murió. Ese es un mediano, pero sigue. Cuarto. Esa puta putada. Esa puta broma. Eso. A los dos, hijueputas. Cabrones. Ah, ya terminé el Degas. Uf, ya. Puedes cansar de ese. Cuarto ese. ¿Qué es este, hijueputa? No. ¿Qué pasa con el otro pesado? Lo matan. Ya le maté el Degas, pero que estaba jugando aquí. No importa si perdamos, pero le cubre a este, hijueputa. Pero ya terminé el daño con gas por mí. Los dos, hijueputa. ¿Qué vas a hacer? No, ese río me mataron Ya Tomalo Tomalo Muerto Muerto Me mataron de lanzas llamas El pesado entró con todo Muerto Ni supo lo que le pegó ¿Qué pasó, putito? ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Me voy ganando! ¡Eso es mi equipo, hijo de puta! El último me tocó sacar el martillo y esto no se queda así, puto Uy, hace pase, jode, jode que esta parte ¿No? ¿Nos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?